La Dirección Departamental de Salud de Colonia confirmó en las últimas horas que el foco de Carmelo no es proveniente de Cerro Largo, como se manejó ayer por parte de las autoridades del Hospital de Carmelo. La directora departamental de Salud, doctor Alejandra Torres, informó que si bien una señora que trabaja en un hogar de ancianos de Carmelo fue el primer positivo de este brote, se desconoce la procedencia. Contrariamente a la información que brindó ayer el director del Hospital de Carmelo, ninguno de los adultos mayores del hogar de ancianos ha sido hasta el momento confirmado con COVID-19. En el día de hoy, el director del Hospital de Carmelo, doctor José Duarte, emitió un comunicado desmintiendo sus propias palabras del día anterior y pidiendo disculpas por el error. Relacionado con este brote en Carmelo, también una profesora practicante de una escuela fue confirmada positivo COVID-19 y una persona más, el propietario de una automotora que decidió cerrar el negocio haciendo pública la situación para alertar a sus contactos. Dentro del trabajo que viene realizando la Dirección de Salud en el hilo epidemiológico, se testeará mediante autotest a toda la escuela donde la profesora realizaba las prácticas. El hogar se encuentra aislado y unas 120 personas fueron hisopadas entre ayer y hoy. Alrededor de 150 personas fueron puestas en cuarentena. Además de los casos vinculados al hogar de ancianos de Carmelo, detectados ayer, también hoy en Nueva Albecia se confirmaron nuevos casos COVID-19 positivo. Asimismo, estos también estarían vinculados, en uno de los casos por lo menos, a un hogar de ancianos. Se trata de una funcionaria del hogar. Hasta el momento se desconoce el origen del foco. Dos funcionarias de CAMEC tuvieron exposición con estos nuevos casos, por lo que la mutualista ya tomó medidas al respecto como limitar la atención presencial. El médico infectólogo de CAMEC, Henry Albornoz, se refirió a la situación del departamento de Colonia, que hoy tiene tres brotes, dos de ellos sin identificar. Yo creo que lo que hay ha habido es exposiciones y algunas cadenas de transmisión que por el momento parecen ser como muy reducidas o muy cortas. No tenemos varias generaciones de transmisión y por lo tanto no hemos tenido un fenómeno de amplificación importante del número de casos. O sea que yo diría que eso por el momento no parece cambiar la situación general. Estamos en una etapa completamente de contención del fenómeno. No hay prácticamente pacientes ingresados y mucho menos pensar en que se pueda o que estemos en una situación de inminencia, de desborde de la situación o de un crecimiento importante del número de casos. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.